Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy, vamos a analizar la agenda del Parlamento Ecuatoriano en el periodo que corresponde al año 2019-2021. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles, ¿quién mejor que el presidente de la Asamblea Nacional? El asambleísta César Litardo. César Litardo, ingeniero comercial, diplomado en gerencia pública, docente, exconcejal de Quevedo, expresidente del Deportivo Quevedo, asambleísta por los ríos por el movimiento Alianza País, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Presidente, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a todo el país que nos ve y nos escucha. Señor Presidente, recién posicionado en el cargo, hagamos una brevísima evaluación de esta primera semana de trabajo al frente del Parlamento Ecuatoriano. Bueno, primero creo que asumimos esta responsabilidad con el conocimiento de que lo que implicaba la misma ha sido una semana en donde hemos tenido que un poco procesar los temas legislativos. Estamos ya terminando los procesos de las comisiones como tal y también un poco el tema administrativo, que la Asamblea también demanda de una atención importante. Así que en esos dos ámbitos hemos enfocado estos días de trabajo extensos, largos, pero que al final del día reconfortan sabiendo que estamos tratando de dar nuestro mejor esfuerzo para representar primero en el alto cargo que tenemos ahora y esto pues seguramente sea la base de ese trabajo que hemos venido hablando en función del país. Señor Presidente, antes de pasar al proceso de los diálogos, los consensos con las bancadas legislativas, el primer punto. Día después de usted ya ser posicionado como presidente de la Asamblea Nacional, emprendió un viaje hasta su natal provincia de Los Ríos, hasta Quevedo. Allí mantuvo un diálogo con diferentes organizaciones sociales. ¿Cuáles son las demandas de la gente que le supieron expresar hacia usted? Bueno, varios días después que fue electo, el siguiente fin de semana tuve la posibilidad de estar en mi ciudad, en mi provincia. Creo que primero era importante ir a la provincia donde nosotros somos originarios, nuestra ciudad, por varias razones. Primero porque recibieron con un beneplácito, recibieron con una muestra de civismo y de orgullo la posibilidad de que podamos asumir esta presidencia. Soy el primer presidente de la Asamblea Nacional quevedeño en la historia de la República Democrática del país. De la provincia de Los Ríos, el segundo, de Quevedo el primero. El segundo a nivel provincial. Pero eso tenía que también tener una muestra de reconocimiento de mi parte a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Y en ese sentido, pues bueno, conversamos también con los medios, me parece que era importante hacerlo. Y las demandas son casi similares a las que nosotros podemos recoger a todo el país. ¿Por ejemplo? Demandas de que haya una estabilidad democrática, demandas de que debemos generar mejores condiciones para el empleo ciudadano, demandas en donde nosotros tenemos que viabilizar procesos para que haya mejor seguridad ciudadana. Y en mi provincia tal vez una particularidad es el hecho de que en estos procesos de fiscalización, un control político que tenemos que hacer, es un poco la exigencia de revisar qué pasó puntualmente en nuestra provincia en el tema de las elecciones, que todavía hasta el momento no se pueden posesionar las autoridades electas por... Porque todavía no hay resultados, estamos en un proceso entre el Consejo Nacional Electoral y el Condeciso Electoral que ha dilatado esta situación por varios días y nos preocupa de su buena manera. Así que un poco la respuesta en ese sentido es que una vez que termine el proceso electoral oficialmente, la Asamblea tendrá que hacer su control político y verificar qué ha pasado en estos temas. ¿Podría llamarse a las autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Usted considera que deben llamarse? ¿Hubo ya un primer intento en el Pleno de la Asamblea Nacional por traer a estas autoridades? El tema está en que en este momento legalmente el CNE es la máxima autoridad, nosotros no podemos tomar una posición de intermisión en funciones, por eso es que es importante que se cierre el proceso electoral oficialmente y al siguiente día téngalo por seguro que la Asamblea haga su control político. Legislador, uno de los temas que ha generado tal vez discusión es este trasladar la Asamblea Nacional a territorio. Años atrás se hablaba de que precisamente el legislativo se trasladaba hasta cada una de las provincias para obtener estas demandas de la ciudadanía. ¿Es necesario retomar aquello? Por supuesto que sí. Me parece que parte de esa generación de confianza que tenemos que hacer con nuestros ciudadanos, la Asamblea tiene, y hay que reconocerlo, un nivel de confianza y de aceptación muy bajo en este momento por todo el caos político, los conflictos que hay constantes, que es parte de esta agenda que queremos eliminar acá en el debate, pero creo que es importante que los ciudadanos conozcan de primera mano qué hace la Asamblea primero. Hay muchas personas o muchos ciudadanos que en definitiva primero no tienen un concepto claro del trabajo de la Asamblea Nacional. Porque se genera esta idea de que los legisladores, antes los diputados, estaban aquí solo para recibir un sueldo, pero no conocían el trabajo minucioso. Y hay tal vez algún desconocimiento donde siempre se piensa que el político está vinculado con el hacer obras, con el trabajo en ese sentido, cuando no se entiende que tal vez hay un trabajo legislativo que es importante, que hay que un poco plantear. Entonces me parece que eso es primero una forma de acercarnos a los ciudadanos de esa manera. Y luego, no hay mejor forma que conocer las realidades de la ciudadanía en función de proyectos de ley que de ellos mismos en sus territorios. Por ejemplo, sería importantísimo que si en la Asamblea Nacional estamos tratando un proyecto de reforma a la ley de pesca que podamos conocer de primera mano. Más allá de que la Asamblea ha recibido, si no me equivoco, más de 130 mil personas en comparecencias en las diferentes comisiones. ¿La Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual usted era parte, por ejemplo? Se ha recibido. El proceso participativo ha sido importante, pero las dificultades de transporte y movilización siempre van a ser un poco más complejas. Si nosotros podemos acercarnos hacia ellos y recibir de primera mano estos compromisos, poder conocer, poder ir a visitar tal vez algún proyecto o algún tema que necesite también que de nuestra mano ser visto de primera mano, valga la redundancia, es importante porque a veces también el trabajo, la agenda, todo el tema que involucra ser presidente de una institución como esta, estar en la capital, te aleja un poco de esa realidad local, que me parece que es importante recordar que el país tiene las provincias, todas las provincias del país tienen que ser atendidas de forma integral y uno de mis compromisos seguramente, y ojalá podamos hacerlo, es visitar todas las provincias del país para reconocer y poder también trasladar hacia acá sus necesidades. Señor presidente, en las últimas encuestas que se registraron hasta el mes de abril de este año, la Asamblea Nacional registra una calificación en su gestión, obviamente usted no estaba al frente de la Asamblea Nacional, pero registra una gestión del 27,9% de buena. Es decir que el restante, cerca del 73% de la ciudadanía, no ve con buenos ojos el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo empezamos a modificar, a cambiar esta imagen que refleja el Parlamento ecuatoriano? Sencillo, con menos conflictos, más consensos. Me parece que en la medida que la Asamblea pueda generar este accionar, en donde dejemos de tener las primeras planas de los conflictos internos que se han dado acá en la Asamblea, y comencemos a tener primeras planas en los medios de comunicación, de consensos para mejorar el trabajo, para mejorar la seguridad ciudadana, para luchar contra la droga, para demostrarnos que somos independientes en nuestras funciones, para poder demostrar que hay un control político y una fiscalización eficiente, cuando tengamos esa agenda clara, vamos a mejorar el nivel de la situación de las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, lo bueno que ha hecho la Asamblea, porque pienso que hay cosas positivas que la Asamblea ha hecho, no ha sido tan bien vista o tan puesta, visibilizada, como tal vez los conflictos. Me parece que es de gran importancia que los disensos nos lleguen a consensos. Es verdad, no puede haber consenso si no hay disensos, pero en definitiva hay que buscar una hoja de ruta y entender, imaginar a un lado a quienes no entienden este mensaje, de que el país está cansado de los conflictos, de que al país no les interesan muchas veces temas personales, sino temas generales que vayan a beneficio del país. Legislador, ¿cómo vamos a generar estos consensos? ¿Cómo vamos a buscar precisamente estos consensos? Y tenemos temas recientes en el Parlamento ecuatoriano. La conformación de las comisiones, usted lo mencionaba en un principio, hay casos de mesas legislativas que no han logrado conformar a su presidente, a su vicepresidente, educación, por ejemplo, se me viene a la mente, gobiernos autónomos. Bueno, creo que eso se va a ir normal dentro de los procesos internos. Tampoco es malo. O sea, que haya este tema democrático interno tampoco es malo. Me parece que esa visión en donde antes había una imposición, un solo gobierno, una sola línea política que manejen todos, era una posición tal vez no correcta, democráticamente sí, pero tal vez en la forma como se funcionaba no correcta. Pero en definitiva, creo que esto se va a solucionar. Yo pienso que esto va a estar solucionado antes del día de mañana, o sea, que no creo que haya problema en ese sentido. ¿No pasarán al pleno? No creo que pasen al pleno, mi compromiso es que no pase al pleno. En definitiva, me parece que sería una muestra de debilidad política y de consensos que esto pase al pleno. Pero en definitiva, lo importante en ese sentido es que nosotros entendamos de que tampoco es malo que haya discusión. Realmente... O sea, el debate por sí de ideas no es malo. El problema es cuando esto lo satanizamos y lo queremos desviar de donde es. Entiendo que debe esto autorregularse, ya tiene que ser así, pero en principio lo interesante es que entendamos que debe haber un debate de altura, un debate en donde haya un criterio lógico de defender posiciones, pero que al final hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué responder ante aquellas voces que señalan que el movimiento Alianza País buscó aliados? El movimiento Creo, con su cabeza visible en el tablero político como Guillermo Lazo. ¿Qué responder a aquellos que señalan que el movimiento Creo lo que busca es resurgir a vísperas de las próximas elecciones? Yo pienso que aquí lo que hubo es una buena recepción de varios grupos políticos hacia un acuerdo de gobernabilidad. Y este acuerdo de gobernabilidad tiene varios elementos importantes. El primero, pienso que hubo una buena respuesta a entender el movimiento político en donde el país necesita estabilidad democrática y política. ¿Eso es lo que se buscó al final del camino? Eso es lo que se busca al final del camino, porque hay grupos que están plenamente identificados que no buscan eso. Y ellos entendieron que en la medida de que haya estabilidad democrática en el país, esto va a tener como consecuencia estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad de seguridad, es decir, tiene que ser una consecuencia de, porque si no, seguimos empantanados en esta suerte de conflictos que no nos han llevado a ningún lugar. Eso fue principalmente creo que lo que recibieron estos grupos políticos que apoyaron esta razón. Y que entendieron que en estos meses tenemos que definir una ruta clara en los temas que hemos hablado. Es decir, nadie en la Asamblea Nacional creo que esté en desacuerdo en que debemos generar herramientas para mejorar las condiciones de empleo en el país. Primero elemento. Hay que encontrar el cómo. El tema económico es de desarrollo. Hay que encontrar el cómo. Hay que encontrar un mecanismo que nos permita a todos estar de acuerdo en el cómo y que esto no implique que se afecte a la gente, que esto no implique que retrocedamos en derechos y que haya un abuso contra el ciudadano que trabaja. En ese sentido creo que es importante destacar. Nadie puede estar en desacuerdo que tenemos que mejorar los niveles de seguridad del país, que tenemos que ir en una lucha firme contra uno de los peores cánceres de la sociedad como es el consumo de drogas de nuestros jóvenes. Estamos de acuerdo en esos elementos macros. Ahora el gran reto que tenemos es llegar a esos acuerdos que permitan esto ponerlo operativo. Y en ese sentido creo que tenemos que tener la madurez política para hacerlo. Si vamos en esa línea, si esta coalición tiene esa posibilidad de generar esas propuestas, yo creo que en el pleno de la Asamblea Nacional no puede haber un asambleísta que se oponga a ir en ese camino en el desarrollo del país. Señor Presidente, usted ha empezado a enumerar ya algunos temas de los que seguramente empezarán a trabajar en cuanto a la agenda legislativa. El primero, reformas laborales. Estén en el ambiente, en la coyuntura, una posible flexibilización en esta materia. Usted, como presidente de la Asamblea Nacional, ¿cuál será la postura que maneje frente a esta posible reforma que de algún momento generó consensos la semana anterior en el Consejo Nacional de Salarios? Hay que tener una claridad en el sentido en que el país pasa por momentos complicados económicos. Y esos momentos de complicación económica han traído una posibilidad de generar índices de desempleo que no estaban en los planes iniciales de este gobierno. Creo que en ese sentido tenemos que, como Asamblea Nacional, aportar a que eso cambie. Y me parece que hay que hacer un análisis profundo. Y esto tiene que ser un diálogo. Hay que reconocer que hay que diferenciar incluso a veces tipos de trabajos. Por ejemplo, yo vengo a una provincia en donde la producción agrícola es parte importante de la generación de empleo y de trabajo de mi provincia y del país. Y esto implica reconocer que tal vez el empleo agrícola es diferente al empleo de la construcción, es diferente al empleo tal vez... Porque es por momentos. Porque es por momentos, porque es por cosechas, porque es por... La jornada laboral de ellos es un poco menor a las ocho horas normales que se hace. Porque ya es un tema de la forma como se trabaja en el campo. Hay otros elementos. Por ejemplo, ¿cómo se contrata una persona que hace labores de pesca de alta mar? Tiene ciertos días en donde eso implica la ocupación laboral de esa persona. No necesariamente las ocho horas diarias, los cinco días por la semana. Tal vez ahí trabajan incluso 24 horas de corrido, por la forma del trabajo. Hay algunas acciones laborales, por ejemplo, que implican contratar más personas tal vez en temporadas, en zonas de turismo, temporadas altas. Por tres meses, por dos meses. Sucede en agosto, en el caso de la Sierra, en febrero, en la costa. O en la temporada de playa en la costa. Entonces hay también feriados donde se necesita más personal. Hay que ir buscando mecanismos que todos estos elementos se puedan ir diferenciando y dándole un marco regulatorio, jurídico y legal que permita... Que no se perjudiquen, en primera instancia, los ciudadanos, los trabajadores. Y que también, insisto, garantizando... Que busque un equilibrio. Garantizando que haya la seguridad social que tiene que haber, el aseguramiento, etc. Pero que también sea una especie de acuerdo para poder generar mejores condiciones. Yo a veces digo... Pero ¿cómo caemos ahí, señor presidente? ¿Cómo evitamos caer en la flexibilización laboral, en los abusos? Porque históricamente se registró en este país personas que eran tercerizadas, personas que trabajaban más de ocho horas, que no eran afiliadas al Seguro Social. ¿Cómo evitamos caer en ese escenario? Yo no creo en la flexibilización, por ejemplo. Me parece que es un elemento que no, en lo personal, debe entrar en el debate. Me parece que debemos buscar otros mecanismos. Ese tema no entraría a la flexibilización. Para mí, flexibilización no es parte de un proceso como este. Me parece que en eso hemos avanzado mucho. Creo que hay elementos que son importantes. Por eso digo, hay que buscar. Esto es un tema de dialogar, de buscar estos consensos. Y, en principio, entender que lo que necesitamos es generar trabajo. Y generar trabajo tal vez implique un poco, tal vez buscar mecanismos, ser ingeniosos, ser creativos. Y eso es lo que tenemos que ir generando. Entiendo que en las mesas de diálogo donde se ha planteado esta situación, haya algunos acuerdos, hay algunos temas donde tanto los trabajadores como el Ejecutivo y como el sector empresarial están de acuerdo. Y, en ese sentido, estamos esperando que llegue a la Asamblea Nacional, seguramente en las próximas semanas ya, esta segunda propuesta de Ley de Fomento Productivo, que también entiendo que traerá inmersa algunos componentes del tema laboral y que tenemos que analizarlos. Pero, un poco lo que está garantizado es que esa misma composición de la Asamblea, en donde no hay una fuerza política que domine la misma, que haya de centro, izquierda, derecha, va a permitir que tengamos que llegar a un punto de equilibrio todos para beneficio del país. Y allí, dentro de este proyecto de Ley de Fomento Productivo 2, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional, según el Gobierno Nacional la enviaría para el segundo semestre de este año. Es lo que ha anunciado el Ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se incluirían dentro de esta iniciativa, retomo, temas que están en discusión con el Fondo Monetario Internacional. O no, más bien ya no son discusiones, sino ya la suscripción del acuerdo comercial que lo tuvo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Y allí se habla de temas de seguridad social, una reforma en la Ley de Seguridad Social. En los temas económicos, el posible incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Estos elementos económicos, ¿cómo van a ser manejados? ¿Existe ya una discusión previa dentro del movimiento Alianza País? Bueno, lo que hemos escuchado, un poco lo que se ha comentado. Nosotros estamos planteando que la próxima semana tengamos una reunión previa para poder entender cuáles serían los componentes. Yo he podido hablar con el Ministro de Finanzas. Básicamente todavía no hay una estructura definida de cómo será. Hay unas ideas gruesas que luego tienen que irse actualizando. Entiendo que están varios temas a los que me mencionan. No me manifestó el tema del incremento del IVA. Ese está descartado. Ese es un tema que todavía pienso que está descartado como tal. Pero en principio sí hay que buscar mecanismos que incentiven de alguna manera la productividad del país. Hay también que hacer una evaluación que me parece que es importante. Yo he pedido en el inicio de esta gestión dentro de la presidencia de la Asamblea que el equipo asesor presenta un informe de cuán eficiente ha sido la primera ley de fomento productivo. Porque también tenemos que analizar cómo fue y cómo esta ley se desarrolló. Entiendo que ahora sí hay indicadores que permitirán tener información acerca de qué tan efectiva fue la remisión en varios estamentos del Estado. Seguramente el tema de mejoramiento de empleo también se podrá medir. Tal vez el próximo año recién podamos medir este tema de exoneración del impuesto de la renta en torno a las empresas nuevas que también tenían un rubro en esta ley. Pero en definitiva también hay que evaluar para determinar. Cuando se creó la ley de fomento productivo número uno, se puso en una mesa de diálogo a todo el sector empresarial y a todo el sector de la coyuntura política, de los trabajadores, etc. Y todos estuvieron de acuerdo en esta ley. ¿En incentivos tributarios puntualmente? En muchos incentivos tributarios. Incluso me parece que hay una intención clara de que tratemos de salir de los polos justos, necesarios, me parece que de Guayas y Pichinza tal vez. Generar estos polos de desarrollo. Y que incentivemos también otras provincias. Incluso había un hecho, un hincapié importante en provincias como Manaví, Esmeraldas, que tuvieron afectación por terremoto y también en las zonas fronterizas. Pero en principio hay que evaluar y determinar si es que el sector privado cumplió su compromiso con el país y de que utilizó esta herramienta para generar productividad y empleo. Porque me parece que también es justo y entender de que ya la responsabilidad del desarrollo económico del país no solamente es del Estado. Tiene que haber una corresponsabilidad del sector privado que tiene que ver con que use esta ley de manera eficiente, como fue planteada, de que también sea responsable y traiga los recursos o temas económicos, recursos económicos que tengan otros países y que lo invierta acá. Y el Estado da garantías de que se le va a permitir hacer un trabajo importante al sector también empresarial. Pero daría la sensación de que esta ley de fomento productivo no fue suficiente. Tanto fue así que el gobierno nacional tuvo que recurrir a los multilaterales para obtener créditos por 10.200 millones de dólares. Bueno, me parece que no iba a ser suficiente. Había que hacer algunas otras gestiones más. Y creo que el Fondo Monetario Internacional y los otros multilaterales vieron con buenos ojos estas iniciativas que permitían también tener una mejor generación de desarrollo productivo en el país. Creo que es importante que también entendamos que la situación económica del Ecuador es compleja, de que hemos heredado un aparato burocrático importante. De acuerdo al momento en que se vivió un desarrollo donde el país tuvo bonanza petrolera y algunos ingresos adicionales, que hizo que se necesite un aparato burocrático importante para poder buscar que todo ese proceso se haga. Más allá, yo ya no voy a cuestionar, ya se lo he cuestionado de que si fue bueno o mal o hubo sobre el precio en estas obras, creo que ya las autoridades de justicia y control deben hacer su trabajo. Me parece que ya eso es un tema que va para ese camino. Pero en definitiva, ya el país no está en las mismas condiciones que antes. Y esto ha implicado un esfuerzo, un sacrificio por parte del gobierno en torno a reducir su tamaño del Estado. La Asamblea también debe estar a la par de ese proceso de austeridad, que creo que lo vamos también a realizar. ¿Va a haber un nuevo proceso de austeridad en la Asamblea Nacional? Vamos a revisar, tenemos que revisar cómo están las finanzas internas también. ¿Austeridad incluiría qué temas? Revisar un poco cómo optimizar los recursos. Me parece que es importante verificar cómo optimizamos los recursos, cómo potenciamos también las capacidades internas. Creo que en la Asamblea Nacional hay un equipo en todas las áreas que tiene altas capacidades de trabajo. Realmente me parece que debemos ser mucho más eficientes en esos temas. Pero si bien es cierto, si podemos mejorar algunos procesos administrativos que nos permitan mejorar la posibilidad de generar ahorros, es importante en ese sentido. Hay quienes, señor presidente, le tienen un poco de temor, no sé si trasladarle esto, porque lo que señalan cuando hablan de optimización, se habla de despidos. El gobierno nacional lo hizo, 10.200 personas habrán salido del Estado. No creo que sea el único camino. Me parece que hay que hacer una evaluación justa. Me parece que hay otros canales, tal vez, de poder mejorar las condiciones de trabajo dentro de una institución. Por ejemplo, en el área de comunicación me parece que es una área que tenemos que potenciar. Me parece que la Asamblea tiene una gran capacidad de poder mejorar y generar una cobertura. De hecho, una de mis propuestas podría ser que este mismo medio tenga una cobertura nacional, que me parece que debería ser importante, porque todo el país debe considerar eso. Y seguramente nos vamos a reunir con ustedes a planificar algunas acciones que mejoren las condiciones de trabajo de cada una de las áreas. Pero, en definitiva, tenemos que revisar. No podemos tampoco nosotros no entrar a un proceso de verificación y de revisar cómo están todos los temas administrativos de la Asamblea. Es una institución que tiene un aparato administrativo importante, creo que, si no me equivoco, 1.280 empleados aproximadamente. Y eso amerita que también haya que tener la posibilidad de revisar procesos. Hemos pedido que sea así. Yo también un poco voy a entrar en ese plan de austeridad en el sentido de poder disminuir los costos que implica mi movilización. Telefonía celular, como es el alcalde de Quito. Bueno, yo nunca uso el teléfono celular de la Asamblea desde hace mucho tiempo. Había un asambleista que decía que era el único yo, desde que entré acá, nunca he usado ni la telefonía celular ni la tabla que entregaban a los asambleistas desde el primer inicio, desde el primer día que estuve en la Asamblea. Me parece que podría ser un plan, pero eso es un tema muy simbólico, si bien es cierto. Pero hay que buscar, tal vez, algunas acciones un poco más profundas y que tengan un mejor efecto dentro de la finanza. Señor Presidente, se nos acaba el tiempo. 30 minutos nomás tenemos para conversar con usted. Lo vamos a comprometer para seguir conversando. Los temas que se nos quedan. Seguridad y lucha contra el microtráfico de drogas. Sobre este segundo tema hay un proyecto de ley que se tramita al interior de la Comisión de Justicia. Va a darle seguimiento. Y en el tema de seguridad, ¿qué va a hacer la Asamblea de Justicia? Por supuesto, nosotros creo que hay varias iniciativas de seguridad ciudadana que están acá. Tenemos que darle todo el apoyo para que así sea. Hay que analizar cómo mejoramos las condiciones de seguridad. Y esto no solamente tiene que ser con acciones represivas, me parece que también tiene que ir con acciones en función de sociedad, de mejorar también las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, por ejemplo, todo va de la mano. En el momento en que nosotros mejoremos los índices laborales, mejoremos las condiciones productivas del país, esto tiene que tener una incidencia directa en los temas de seguridad. En el tema de drogas, aquí hay un gran debate que tenemos que traerlo a la Asamblea. Este famoso debate en torno a la eliminación o no de la tabla de drogas que permite en este momento que hay un alto nivel de étnico tráfico de nuestros jóvenes en las escuelas, en los colegios. Y hay que debatirlo. Porque ahí están varios temas que se contradicen uno con el otro. El hecho de que hay una norma constitucional que establece que la adicción a las drogas tiene que ser tratada como un tema de salud pública. Está el tema también del hacinamiento en las cárceles que preocupa mucho y que en el momento en que nosotros eliminemos estos niveles de deportar drogas va a incrementar mucho más el número de recluidos de libertad. Pero también me parece que en ese debate debemos incluir en qué hace la sociedad, qué hacen los gobiernos autónomos descentralizados por regular el consumo de drogas en los espacios públicos, qué estamos haciendo como sociedad para poder generar educación en nuestros hogares. Entonces me parece que no es un tema solamente de la asamblea. El tema de la lucha contra las drogas, el tema de seguridad es un tema integral en donde toda la sociedad ecuatoriana, a todo nivel, política, económica, educativa, la familia debe involucrarse. Así que son debates importantes que tenemos que ponerlos dentro de esta agenda de trabajo. No tenemos que revivir a la responsabilidad de hacerlo y esperemos que tengamos con un esfuerzo conjunto de todos la posibilidad de salir adelante en los mismos y poder darle al pueblo ecuatoriano respuestas en estos temas. Señor Presidente, se acerca el 24 de mayo y no puedo dejar de lado una pregunta. ¿Cómo evalúa usted estos dos años de gestión el Presidente de la República, Lenín Moreno? Me parece que el Presidente de la República ha asumido varios retos importantes que tal vez otra autoridad a ese nivel no las hubiera asumido. Tal vez las decisiones estas de la reducción necesaria, tal vez en los temas administrativos a nivel de gobierno, tal vez alguien lo hubiera tomado un poco más por el lado político y no por la necesidad imperiosa de buscar un poco regular las finanzas públicas. Ha asumido grandes retos tal vez como pensábamos, las cuestiones del país eran diferentes la realidad dio el muestra de que el país estaba con serios problemas económicos y se tomaron varias responsabilidades en ese tema. Me parece también que una de las principales acciones que el Presidente ha demostrado es el de poder tener una independencia en las funciones, respetando cada una que haga su trabajo como tal. ¿Hay independencia de funciones? Para mí sí hay independencia de funciones. En este caso yo personalmente puedo decir que el Presidente de la República más allá de una llamada de felicitación no ha recibido ninguna otra llamada más por ningún tema y más bien en su llamada me manifestó esta posibilidad de que trabajemos coordinadamente respetando la independencia de cada uno. No podemos salir de la coordinación entre las funciones del Estado. Todos somos del Estado. No pueden actuar como mundos diferentes. Pero hay que tener una independencia como tal y me lo ha dicho claramente. Correcto. Y en ese sentido creo que es otro tema importante y esto de asumir esta posibilidad de escuchar a todos, de que no importa si somos de derecha, centro o izquierda, sino que seguramente en ese camino encontrar un consenso para el beneficio del país me parece que es importante. Señor Presidente, gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. Amigas y amigos, esto ha sido Tercer Debate efectuando una evaluación sobre el trabajo que también lo va a desarrollar el presidente de la Asamblea Nacional César Litardo en los dos próximos años, 2019-2021. Nosotros, amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias!